Muy buenas noches, jóvenes caficultores, qué gusto saludarlos en esta clase que vamos a tener en el curso post cosecha y calidad de café. Es un privilegio para mí poder moderar el día de hoy, ¿verdad? Sean y bienvenidas a una clase más. Ya vamos avanzando en este curso de fin de año, ¿verdad? Estamos hablando hoy de la clase número 5, entonces ya estamos próximos a terminar este curso. Estamos cerrando el próximo miércoles 20 y bueno, esperamos que se pongan al día, ¿verdad? Con sus respectivas clases y si de repente no han podido entrar a alguno de las clases, entonces el día de mañana les vamos a estar enviando también los links para que puedan ponerse al día, llenar su asistencia y así pues ustedes ya puedan ser acreedores del certificado. Pues recuerden que tiene que ser el 90% del curso que ustedes, del número de clases totales que ustedes tienen que pasar para poder cubrir, ¿verdad? Todo lo que es la temática que traemos y obviamente poderles enviar ese certificado. Bueno, el día de hoy pues tenemos una clase también muy importante, muy de la mano con el tema que hemos venido tratando, ¿verdad? Día a día, de hecho, si ustedes ven, traemos una secuencia. El día de ayer estuvimos viendo el tema de fermentación. Ya hoy vamos a un tema que es un paso después, ¿verdad? Del proceso de fermentación, que es recomendaciones de almacenamiento después del secado de café. Aquí nos va a estar acompañando la ingeniera Cibeles Bobadilla. También es parte del staff de jóvenes caficultores. Yo le voy a estar moderando el día de hoy. Ustedes pueden hacer sus consultas, muchachos. El chat estará habilitado para que puedan preguntar para que luego de que termine la ingeniera con la clase, pues vamos a estar abordando las preguntas. Queremos escucharlos. Nos gustaría que nos hicieran, que levantaran su manito por ahí, ¿verdad? Para hacer su pregunta en vivo. También estamos leyendo el chat de Facebook, que es un saludo que les envío. También a la gente de Facebook, un saludo a la gente de Telegram, de YouTube, que están siempre en sintonía con jóvenes caficultores, no solamente de Honduras, sino de diferentes partes del mundo. Así que sin más preámbulos, yo lo voy a dejar con la ingeniera Cibeles. Recuerden tomar sus anotaciones, conéctese a una buena red Wi-Fi y estemos atentos, ¿verdad? A todos los comentarios que haga la ingeniera para que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas posteriormente. Así que, ingeniera Cibeles, la dejo con sus alumnos. Muchísimas gracias, ingeniero Julio. Muy buenas noches, jóvenes. Qué gusto enorme estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Cibeles Bobadilla. Vamos a estar hablando sobre el almacenamiento del café. Y previo a esto, sobre el proceso de secado, porque va entrelazado, va a ser una clase muy bonita. Presten bastante atención. Sí nos gustaría que nos ayudaran con las fotografías. Tenemos bien pocas. Ustedes pueden enviarnos a los números de los administradores las fotos. Y bueno, jóvenes. Muchas veces nos preguntamos qué determina la calidad del café. Y son varios factores. Dentro de ellos va el almacenamiento del café y el secado. Esto lo que hace es conservar la calidad. Pero realmente la calidad se viene creando desde la variedad que nosotros utilizamos, de la nutrición que nosotros le damos a nuestro cafetal, del clima en el que se va a desarrollar nuestro cafetal, del manejo agronómico que le vayamos a dar a este, de la recolección de cerezas maduras que nosotros hagamos, desde el proceso, de la parte de fermentación, desde el manejo, absolutamente todo esto. Pero realmente, para que no dañemos esa calidad que nosotros traemos, vamos trabajando desde el manejo del café, del cultivo como tal, es recomendable que nosotros sepamos hacer un adecuado secado en el café, tener varios factores a tomar en cuenta. De igual forma, bueno, el secado del café y almacenamiento, entre ellos procuran aproximadamente un 50% de la conservación de la calidad del café. Y para comenzar, vamos a hablar sobre los objetivos que traemos el día de hoy. Es bueno mencionar los métodos que nosotros podemos utilizar para secar nuestro café, conocer la importancia que tiene el secado adecuado del café. Muchas veces no tomamos tanta importancia, no lo vemos tan relevante, porque ya cosechamos, ya tenemos la cosecha, sacamos volumen, sacamos cantidad, y eso nos alegra, pero no damos un seguimiento adecuado a este proceso. Y tenemos un objetivo que es el tercero, que es detallar buenas prácticas para el almacenamiento del café, que lo vamos a estar viendo, bueno, ya finalizar la clase. Antes de esto, vamos a hacer un pequeño repaso, algo rápido, porque yo sé que en las clases anteriores se ha venido trabajando con el beneficiado del café, y ustedes han visto que ahí está la vía seca, está la vía húmeda, dentro de la vía seca tenemos al café natural, donde nosotros no hay una intervención de despulpado, no hacemos procesos de fermentación, sino que esto se hace de forma natural, aprovechando los rayos del sol. Y tenemos los procesos lavado, que son los cafés lavados que tenemos nosotros, donde los despulpamos, donde hay un proceso fermentativo en pilas, donde posteriormente lo lavamos y lo secamos al sol. Y tenemos el proceso honey, que el proceso honey es simplemente despulpar el café y colocarlo ya a secar. Entonces, aquí tenemos el proceso natural, recolección, secado. Voy a hacer énfasis en cada uno de estos procesos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver los métodos de secado que hay. Y es recomendable que el café, que nosotros lo vayamos a hacer por vía seca, lo sequemos al sol, ya que el tiempo que se va a estar deshidratando la cereza es el que nos va a permitir que haya una fermentación, y por el cual vamos a tener sabores alcohólicos dentro de la cereza. Entonces, tenemos también el proceso vía húmeda de lavado, que hay una recolección, como les mencionaba, desculpado, fermentación, lavado. Y dentro de este proceso nosotros podemos hacerlo al natural, utilizando el sol, y también de forma mecanizada, que ya la vamos a estar viendo más adelante. También tenemos lo que es el café honey por vía húmeda, donde recolectamos, desculpamos y posteriormente secamos. Y los días a secado va a depender de muchísimos factores, que lo vamos a ver más adelante. Ya entrando dentro de la materia, el secado del café jóvenes es el proceso del café, donde hacemos un manejo post cosecha, y generalmente se preserva la calidad del café en lugar de mejorarlo. O sea, nosotros solo la preservamos en esta etapa. Y como normativa que se tiene es en la comercialización que el café pergamino seco debe de estar en una humedad de 10 al 12% de humedad. Esos rangos son los que se deben de manejar, no debe de sobrepasarse, no tiene que haber tampoco un rango inferior al 10%. Ya más adelante vamos a saber el por qué. ¿Qué métodos nosotros podemos utilizar para secar el café jóvenes? Nosotros lo podemos utilizar, bueno, podemos utilizar el secado utilizando el sol. Y también el secado mecánico, que es haciendo uso de secadoras mecánicas en donde se emplean combustibles, bueno, combustibles como tales. Se utiliza carbón, se puede utilizar cascarilla de café, se puede utilizar gas también. Y dentro del método de secado al sol, lo podemos hacer de diferentes formas, diferentes formas, haciéndolo en patio de cemento, utilizando carros, utilizando elvas, utilizando secadoras solares. Cada una de estas tiene sus ventajas, sus desventajas. Por ejemplo, tenemos el patio de cemento. ¿Qué consideraciones tenemos que tomar aquí en cuenta? Pues que la plancha de cemento tenga una pendiente del 1% para evitar encharcamientos, ya que cuando los climas son tan variables ahora debido al cambio climático. Entonces, cuando tenemos esa variación de lluvia, de sol, sí es importante que haya este porcentaje de pendiente, ya que al momento de nosotros querer secar nuestro café no vamos a tener ese problema de que está encharcado, o hay que esperar que se seque por encharcamiento, sino que ya va a estar preparada la plancha para poder tirar el café mojado. Dentro del proceso del secado del café, está lo que es el escurrimiento, el presecado, el secado, y todos estos tres, pues, el primero comienza ya cuando se lava, se escurre, se deja un tiempo reposar ahí, para después dejarlo ya aquí en el patio de secado. Nosotros podemos estar utilizando rastrillos de madera, hay también rastrillos para usos agronómicos, también lo pueden estar utilizando, hacerlo de forma artesanal. Se recomienda que el grosor del café que nosotros tengamos contemplado acá secar sea aproximadamente de tres centímetros, y lo recomendable es estarlo removiendo cuatro veces al día, dependiendo de las condiciones climáticas, de las horas de luz que vayamos a tener nosotros en ese tiempo de secado, va a depender de los días que se va a tardar, y porque nosotros removemos el café cuatro veces al día, o si no más, para poder tener un secado homogéneo, un secado parejo. También tenemos aquí, jóvenes, el secado a través de carros, o bien de cajones desplegables que ustedes ven, en las imágenes ustedes, qué es lo que se observa aquí, que para empezar con las diferencias, estas estructuras, ustedes ven que tienen un techo fijo, donde estamos utilizando zinc, donde estamos utilizando madera para los cajones, donde estamos utilizando rieles para el desplazamiento de estos cajones, este es uno de los métodos que tiene una ventaja, a diferencia de secar el café en patio, no contamos con un techo que nos vaya a cubrir, sin embargo, este, al momento de tener un mal tiempo, o de que se aproximen lluvias, desplazamos esos cajones hacia el interior, y gracias al techo que posee este estático, pues nos va a proteger el café, de que se vuelva otra vez a recobrar esa humedad que estamos tratando de bajar. Entonces, ustedes pueden realizar la estructura ya sea de metal, pero sí siempre utilizar en los cajones, ya sea en pisos de ajenco, madera o esterilla, que es como un tipo de paja, y techo de zinc. Tenemos también las elvas, que si ustedes se fijan aquí, vamos a ver si podemos utilizar el puntero. Bien, bueno, creo que tengo, vamos a ver si ustedes me pueden ver acá, en las dos imágenes tenemos un techo al fondo, jóvenes, y las elvas generalmente las utilizamos aprovechando el espacio del techo de las casas, o bien, ustedes lo pueden hacer en patio, pero sí generalmente las elvas se utilizan el espacio de la casa, el techo en especial, donde es como una terraza, y tienen un techo desplegable. O sea que al momento de estar, tener un mal tiempo, a diferencia de los cajones, nosotros aquí vamos a desplegar el techo, aproximadamente, si ustedes se llegan a preguntar, pero en cuántos metros cuadrados necesito yo para una determinada cantidad de café, entonces nosotros podemos andar una relación aproximadamente de 11 quintales, 12 metros cuadrados me pueden abarcar muy bien, 11 quintales de aproximadamente 100 libras cada quintal, para poder tener un secado uniforme. Dentro de estos tenemos la secadora solar, que a diferencia de las anteriores, esta prácticamente mantiene temperatura, nos lo aísla también de insectos, de la lluvia, de condiciones que nosotros no podemos controlar, también depende de las, de la temperatura, de las condiciones climáticas, así va a ser el tiempo que se va a tardar, para que nosotros podamos secar el café, dentro de una secadora solar, las secadoras solares y la temperatura interna puede llegar hasta los 50 grados Celsius, donde nos va a permitir que el café, pues es prácticamente nosotros estemos solamente en el, en el volteo del café, sin tener que preocuparnos que se nos vaya a humedecer por la lluvia o por otros factores. Si es recomendable en todos estos que les acabo de mencionar, ya sea el patio, ya sea en este caso, las elvas que tenemos aquí, los carros, los cajones donde esté situado, si es recomendable que esté, fuera del alcance de animales, que tenga algún perímetro, para que no pueda ingresar animales, para que no tengamos algún tipo de contaminación, y si ustedes se preguntan, bueno, cómo voy a estar midiendo la humedad, o qué es lo que me va a decir que ya tengo una humedad adecuada, les recuerdo que el café tiene que estar dentro de los rangos de 10 a 12 por ciento de humedad, entonces nosotros vamos a estar utilizando estos aparatos que ustedes ven acá, que son para analizar la humedad del café, el que ustedes miran al lado izquierdo, es el que utilizamos para, manual, que utilizamos para andar en fincas, con productores, diciéndoles cuánto porcentaje de humedad se tiene, es portátil, el del lado derecho, que ustedes ven es un poquito más grande, ya se lo utilizamos en el laboratorio, y simplemente, se agarra una muestra, aproximadamente, de unos 300 gramos, igual ahí le va diciendo, el aparato que analiza la humedad, cuando ya está completado, el porcentaje o la cantidad necesaria del café pergamino, para poder detectar la humedad, hay muchos que se van a preguntar, en cuánto andan los precios, no los domino, estuve investigando, pero se me hizo un poquito complicado, pero estos son los equipos, más utilizados para determinar, la humedad del café intercambio seco, ahora bien, también tenemos el secado mecánico, bueno, hay diferentes secadoras mecánicas, de diferentes capacidades, desde un quintal, hasta 60 quintales, hasta muchísimo más, van variando también los precios, se utiliza, como material combustible, para su funcionamiento, como les mencionaba, en otro, el carbón, en el otro gas, vamos a estar viendo, y describiendo, a través de unos videos, para que ustedes puedan, saber cómo funciona, cuál es el mecanismo, de estas secadoras mecánicas, y que ustedes tengan, una idea más amplia, no es lo mismo, que yo les esté diciendo, cómo funciona, a través de ustedes, puedan ver un video, de cómo, de cómo es el funcionamiento, de cuánto es el tiempo, que se tarda, en secar el café, a diferencia, de secarlo al natural, que podemos tener, de 10 a 15 días, y versus secarlos, en estos aparatos, en estas máquinas, que estamos retrasando, 14 días, que lo hacemos, de 18 horas, 24 horas, 32 horas, dependiendo del volumen, dependiendo también, de la capacidad, de la máquina, y tenemos aquí, las secadoras mecánicas, de café a base de gas, que esa es la que vamos a ver, a continuación, tenemos las secadoras mecánicas, tipo guardiola, que son, una de las más eficientes, dentro del mercado, y tenemos el secador estático, sin cámara de presecado, que creo que eso se lo debo, pero los demás, si los tenemos aquí, este simplemente, para que ustedes, vean a continuación, de qué secadora mecánica, es la que vamos a estar viendo. está compuesto, por tres bandejas, entonces ahí observamos, la primer bandeja, que es donde debe ir, el café más húmedo, la segunda bandeja, que se encuentra, a la mitad, que es donde se pasa, el café húmedo, una vez allá, secado el agua, y la última bandeja, o la primera, ahora vamos a observar, cómo se ve, es donde se coloca, el café más seco, se va gradualmente, se conecta, con una cuchilla, a una corriente, de 110 voltios, y funciona con gas, gas de cilindro, en este caso, tenemos una pipa, de 40 libras, de la que alimenta, nuestro quemador, y allá al fondo, podemos observar, un extractor de calor, que es como una especie, de hélice, que es la que le proporciona, calor a nuestro silo, este calor es homogéneo, y constante, otro dispositivo, importante que tenemos, es nuestro termómetro, que debe estar siempre, entre 40 y 50 grados, con el fin de evitar, de que nuestro café, se estropee, este equipo cuenta, con una válvula, ese aparatico negro, que vemos ahí, que es en caso, de que se suspenda, el fluido eléctrico, automáticamente, sella, el paso de gas, entonces vamos a ver, cómo funciona este equipo, vamos a empezar, a iniciarlo, bueno, iniciamos, colocando el café, más húmedo, en la primera bandeja, porque no debemos, colocarlo, en la última bandeja, porque este efecto, lo que genera, es que con el calor, el agua se vaya evaporando, pero si colocamos, el café más húmedo, en la primera bandeja, lo que vamos a generar, es que el café, de esta bandeja, se humedezca, y así sucesivamente, pues el primer café, de esta bandeja, es el que va a ser, el más húmedo, una vez se haya secado, este café, lo trasladamos, a esta bandeja, en promedio, cada, cada ciclo, tarda aproximadamente, 10, 12 horas, de trabajo continuo, lo cual quiere decir, que, vamos a obtener, esta bandeja seca, porque ya, aquí va a tardar, menos tiempo, para lograr, que este café, se no seque, 24 horas continuas, de trabajo, del equipo, entonces una vez, cargado nuestro silo, procedemos, a cerrarlo, aquí cuenta con estos, con estos seguros, procedemos a cerrarlo, percatándolos, que quede muy bien cerrado, el empaque, esto con el fin, de que no se escape el aire, el siguiente paso, es, colocar en, on, encendido, el interruptor, de, gas, tenemos nuestra cuchilla, arriba, y nuestro toma, conectado, alimentador, de la corriente, abrimos nuestra, nuestra, nuestra válvula del gas, y procedemos, a encender nuestro equipo, este tiene unos comandos, el botón verde, que es para encenderlo, y el verde, y el rojo, que es para apagarlo, se enciende de esta manera, entonces ahí se activa, el mecanismo, utilizamos este equipo, para generar chispa, para encender nuestro equipo, lo ponemos que ahí ya se enciende, y le regulamos la temperatura, que no sobrepase, los 45, los 50 grados, bueno jóvenes, ahí teníamos el funcionamiento, de esta secadora de café, a base de gas, ahora vamos, si ustedes se preguntan, en cuanto, cuánta capacidad tiene, esta secadora, es de aproximadamente, 200 libras, tiene un termómetro, integrado, para no sobrepasar, los 50 grados, centígrados, y permitir, un adecuado, secado del café, y ahora tenemos, la secadora mecánica, de café, tipo guardiola, una de las más eficientes, hay de diferentes, capacidades, obviamente, diferentes tamaños, diferentes precios, si ustedes dicen, pero bueno, que me sale mejor, estar secando mi café, de forma natural, o secarlo, a través de, una secadora mecánica, para empezar, es la capacidad económica, que usted tiene, para poder invertir, ustedes ya vieron, anteriormente, las ventajas, al natural, y que hay diferentes, dentro del secado natural, hay diferentes, formas de secarlo, en las cuales, son muy económicas, y, siempre vamos a tener, muy buenos resultados, y aquí, pues depende, también, vamos a considerar, también, de los volúmenes, de café, que usted esté produciendo, si usted esté, está produciendo, 800, quintales, de café al año, o quizás más, puede ser, que para usted, sea rentable, sea útil, tener, estas, secadoras mecánicas, entonces, rapidito, vamos a ver, el funcionamiento, de esta secadora, tipo guardiola, y, esta que está acá, es conocida, como la guardiola, secadora, le llamamos, la guardiola, ok, acá, entonces, ¿cómo trabaja la guardiola? es muy fácil, cuando el café ingresa, al área de secado, solar, que empezamos, el café viene, más o menos, a un 52% de humedad, esto lo vamos a bajar, hasta un 18%, más o menos, a puro secado solar, y al final, hay que darle, el punto, o, por decirlo de alguna forma, se baja la guardiola, entre un 11, y un 12% de humedad, por este ducto, cargamos el café, del patio solar, y lo depositamos, dentro de esta máquina, que se llama guardiola, la guardiola, vamos a ver, si tengo luz, ok, la guardiola, es un cilindro, donde se le inyecta, aire caliente, que sale por estas salidas, y el va girando, y entonces seca el café, por medio del aire caliente, bueno, el término correcto, sería, deshidrata el café, nosotros nos llevamos, un promedio, de 22 a 30 horas, para poder, llegar a la humedad, adecuada, cuando el café, está listo, lo sacamos, por esas rejillas, que tenemos diferentes, medidores de temperatura, por ejemplo, acá tenemos una, un medidor de temperatura, donde nos indica, la temperatura, que se le está inyectando, el aire caliente, a la guardiola, esta es la marca, de nosotros, ya lleva añillos, en el mercado, y este es el horno, o la caldera, acá, bueno, ahorita está todo, ya apagado, porque hoy es domingo, entonces hoy, ya no se está trabajando, tomamos lo que es la leña, causa una radiación, que es lo que aprovechamos, en este espacio, ok, el aire caliente, que sale, o que se mantiene, de acá, a esa otra pared, es lo que la máquina, chupa, por esa salida, no se voy a ver, si se puede ver, chupa por esa salida, y, este, se va por estos ductos, hacia la máquina, ok, eso que pueden ver acá, es una entrada de aire frío, entonces, ¿por qué? porque a veces puede ser, que la temperatura del horno, sobrepase la temperatura, que estamos manejando, en la guardiola, entonces tenemos que hacer, que entra aire frío, para decirlo así, para que se enfríe la temperatura, del aire que estamos inyectando, y esta, bueno jóvenes, ahí teníamos el funcionamiento, de las secadoras, mecánicas tipo guardiola, que es lo que, pues cuando nosotros, adquirimos, una secadora, si ustedes se fijaron, en los dos videos, están resguardadas, en un, con techo, entonces, es recomendable, que nosotros, tengamos un espacio, adecuado para tenerlas, donde también, evitemos, tener productos, ya sea, agroquímicos, o cualquier otro, otro tipo de producto, en el cual, el café, pueda absorber, esos olores, esos aromas, esos sabores, que al final, no va, se nos va, a presentar, en taza, entonces, todo eso, es muy importante, cuando nosotros, nosotros, no hacemos, un adecuado, proceso de secado, nosotros, tendemos, a tener defectos, en el café, por el mismo, y acá, yo les traigo, aproximadamente, seis defectos, que nosotros, podemos ver, que nosotros, o sea, quizá hicimos, un buen proceso, en la parte, de fermentación, estuvimos, secando, pero, nosotros, quizás, ya sea, que nos hayamos, pasado, de secarlo, lo sacamos, demasiado, lo quisimos, humedecer, para que, nuestro comprador, encontrara, la humedad, adecuada, o, lo estamos entregando, o lo estuvimos, almacenando, con humedades, superiores, al 12%, entonces, si ustedes ven acá, vamos a empezar, desde el lado, izquierdo, el grano negro, que la causa, de este defecto, es interrupciones, prolongadas, durante el secado, es como, que tenemos, nuestro secado, en patio, nosotros, lo metemos, porque viene la lluvia, lo dejamos, bastante tiempo, almacenado, después, lo volvemos a sacar, entonces, nosotros, tenemos, este primer defecto, tenemos el grano, aplastado, que este, se nos va a dar, por, estarnos, parando dentro, estar pisando, lo que es, el café, que si, tenemos que tener, bastante cuidado, tenemos que secarlo, por decirlo así, con, con, con calles, espaciado, donde usted pueda pasar, y donde en esa calle, usted tenga, la libertad de moverse, y poder estar, rastreando el café, sin, estarlo aplastando, y tenemos, y tenemos, el grano, cardenillo, que es el que ustedes, ven acá, así como, tipo, con un color, como cafecito, como pisqueado, y, también se debe, a, interrupciones, largas, del proceso de secado, y almacenamiento, también, del café, estando, húmedo, también, ustedes, pueden ver, el grano, de colorado, causa, la causa, la causa, de demasiado tiempo, de secado, ya sea, demasiado tiempo, en la exposición del sol, o demasiado, tiempo, en la secadora mecánica, tenemos, el grano cristalizado, que, que lo causa, temperaturas superiores, a 50 grados celsius, tenemos, el grano, veteado, y, cuál es la causa, rehumedecimiento, del grano, después del secado, tenemos, que tener, bastante, bastante, cuidado, estar, en, 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 control, en un seguimiento, un monitoreo, de la humedad, porque, todo esto, estamos hablando, del, cuidado, del manejo, que se le ha venido, dando, a nuestro café, entonces, aquí, es donde tenemos, es la parte, más complicada, y, es la parte, donde tenemos, que tener, más cuidado, estar encima de ello, recuerden, que es, es, es trabajo, dinero, que ustedes, deben de, de mantener, bueno, si ya hablamos, de la importancia, de un adecuado, secado, eh, a qué nos referimos, ya, ya hablamos, que debemos, de mantener, ese rango, del 10, al 12%, pero, por qué, o sea, qué pasa, cuando nosotros, eh, sobre, sobre secamos, el café, entonces, vamos a tener, humedades, inferior al 10%, qué pasa, cuando nosotros, tenemos humedades, inferiores, al 10%, bueno, entonces, la semilla, eh, comienza, a perder vida, eh, y, a través de ellos, tenemos la muerte del embrión, la semilla de café, es una semilla recalcitrante, o sea, que es una semilla, que necesita, eh, de agua, para poder mantenerse viva, entonces, al momento de que comienza este proceso, eh, de muerte de la semilla, entonces, eh, hay procesos químicos dentro de ello, donde, eh, comienza, a consumirse la semilla, y, por ende, se comienzan, eh, ya una vez, este café, ustedes lo pueden llegar hasta el proceso de catación, hasta, hasta, hasta ese punto, y ustedes, eh, van, a, a, a tener, en, que no tienen notas en taza, que disminuyen los atributos sensoriales, y, y también, y, bueno, las personas que, que son las encargadas del laboratorio, que son personas de bastante experiencia, cuando el café llega, y ven estos defectos que anteriormente nosotros miramos, que muchas veces decimos, no, pero no, no se van a fijar, ¿no? pero no van a saber, les estoy entregando con la humedad adecuada del café, y no creo que se vayan a dar cuenta, pero ellos tienen un, un, un ojo tan, tan, pero tan bueno, que entonces comienzan a ver todos esos defectos, y dicen, ah, eh, sobre secó el café, ah, es, sobre secó el café, y lo quiso humedecer, o quizás ustedes se dan cuenta que, que la humedad, eh, es muy baja, y a veces lo dejamos con el rocío de la mañana, o, o con la brisa de la noche, para que este, recupere esa, su humedad, pero siempre, siempre, los granos de café, las características que antes les mencioné, nos vamos a dar cuenta, de qué es lo que realmente se hizo en el proceso de secado, aparte también, que en el tostado, se hace, o sea, hay un tiempo en específico, para poder tostar adecuadamente el café, entonces cuando nosotros ingresamos a la tostadora, el café, el café, eh, con una humedad inferior al 10%, lo vamos a obtener más rápido, se va a tostar más rápido, y si no tenemos precaución, y si no tenemos en mente que ese, que ese café fue, eh, sobre secado, entonces podemos llegar a quemarlo, porque lo que hace es que se tosta rápido, y no va a liberar esos, esos aceites esenciales, y por ende, es por eso que no, no va a denotar esos aromas, por lo mismo, o, aquí viene la parte cuando nosotros, en el secado del café, no tenemos una humedad superior al 12.5%, entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, como, el, el ambiente, el, el nicho especial para los microorganismos, eh, para los hongos, para las bacterias, para todos esos microorganismos micropópicos, para que se puedan desarrollar, es la humedad, y teniendo esta humedad, entonces ellos tienden a desarrollarse en el café, ustedes, eh, cuando realmente ha sido muy, pero muy malo el secado, ustedes van a ver, a simple vista, moho, eh, por ejemplo, tenemos la aparición de las, deocratoxinas, que son sustancias, eh, cancerígenas, eh, y que igual, para exportaciones, se maneja un, un rango, un rango del porcentaje que puede tener el café, entonces, todo esto nosotros tenemos que tener bastante cuidado, eh, al momento de catar este café, que, que, que tiene una humedad superior al 2.5%, eh, vamos a sentir esos sabores como sucios, como sabores mohosos, como terrosos, y de reposo. Entonces, todo esto tenemos que tener bastante, eh, cuidado para poder preservar, eh, les repito, es bien importante preservar la calidad, para que pueda, podamos denotar en la catación, eh, realmente el sabor que debería de tener ese café, que tanto esfuerzo, eh, usted le dedicó, eh, para que pueda tener sus aromas, y para que pueda tener un buen porcentaje, eh, de taza, ¿no? Y, bueno, ya vamos a hablar aquí referente a las buenas prácticas de almacenamiento, y para comenzar ello, es identificar el punto óptimo de secado, que es entre el 10 y el 12% de humedad, ese, dentro de esos rangos, va a tener, eh, tiene que tener nuestro café para que nosotros podamos almacenar, almacenarlo, una vez que nosotros lo hayamos secado, muchachos, eh, ya sea del método natural, o con una secadora mecánica, el café aproximadamente tiene, nosotros tenemos que dejarlo enfriar, o sea, no es de que ahorita lo secamos, y ahorita lo vamos a almacenar, tráiganse los sacos, para amarrar y todo, no, porque, ¿qué pasa cuando nosotros almacenamos, eh, este café, eh, todavía está caliente, entonces, nosotros lo almacenamos, eh, lo, lo, lo embalamos, eh, en, en sacos, entonces, va a desprender humedad, lo que va a hacer es que se va, va a ver sudoración en el café, entonces, este siempre nos va, va también, eh, a permitir, eh, el desarrollo de hongos, ¿no? y eso es lo que estamos evitando en, en estas buenas prácticas de almacenamiento. Dentro de, o sea, ¿cómo debería de ser el lugar donde nosotros vamos a almacenar nuestro café? Tiene que ser, eh, una bodega que se mantenga muy limpia, que se mantenga seca, eh, deberíamos de utilizar tarimas o estivas para que el, los sacos eviten el contacto con el suelo, ya que al haber un contacto directo, eh, el, el café puede absorber esa humedad, también tiene que haber una separación entre las tarimas, entre, eh, la pared de aproximadamente unos 50 centímetros entre pared, para evitar también esa absorción de la humedad, eh, de pared, ¿no? Que muchas veces en, en los almacenes, eh, se almacena humedad en las paredes, ¿por qué? Porque quizás directamente ahí cae el agua cuando está lloviendo, entonces ahí se queda impregnada el agua y ahí se genera humedad. Tenemos que también tratar de tener techos elevados, eh, donde nos permita la aeración, eh, para evitar, eh, que hayan alto porcentaje de humedad. Es muy recomendable que un mes antes de que nosotros vayamos a almacenar nuestro café, hayamos desinfectado, eh, nuestro almacén, eh, lo hayamos fumigado, lo hayamos limpiado, eh, para evitar, para prevenir el ataque de plagas, de roedores. Aquí no está, pero, eh, hay algo que sí debemos de, de tomar bastante en cuenta, es que el, el almacén debe de contar con iluminación. O sea, no directamente al sol, pero sí con iluminación. Si ustedes ven, ahí tenemos, eh, sí, y ustedes saben que hay sí, eh, eh, transparente que podemos utilizar para la iluminación. Porque al momento que nosotros tenemos un almacén totalmente oscuro, también propiciamos la reproducción, eh, de estos microorganismos, eh, hongos y bacterias que no queremos que se vayan a reproducir en nuestro, en nuestro café. Eh, otro también tomar en cuenta es que alrededor de nuestra bodega, donde nosotros vamos a almacenar, eh, nuestro café esté totalmente limpia, esté chapeada, para que evitar que esto sea, eh, un lugar donde se puedan reproducir plagas. Bien, como les mencionaba, eh, tenemos que tener, procurar tener una muy buena ventilación, una ventilación adecuada, eh, en el sitio de almacenamiento, y también, eh, por eso es que necesita estar, eh, espaciado una, una, una estiva con otra, para que pueda haber flujo constante de aire, y, eh, no, no, no vaya a mantenerse la humedad estancada ahí. Eh, no, no debemos de exponer el café almacenado a la luz directa del sol también, porque así evitamos que se esté, eh, desintegrando, por decirlo así, esas propiedades que tiene el café. Y ustedes se fijan en todas las, bueno, en esta me gusta, esta, eh, imagen, porque, eh, hay algo que se tiene que tomar en cuenta, y es que ustedes al momento de ingresar su café, eh, deben de tenerlo como señalizado, y sabe, y registrado, eh, que, que, en qué tarima tengo el, el primer café que, que empecé a almacenar, cuál es el más, eh, el más antiguo, cuál es el intermedio, tienen que tener varias vías, eh, o varios portones de entrada, almacenamiento, y no solo una, ¿por qué? Porque así evitamos que el café, que vaya, que vayamos dejando café viejo, y que este se nos vaya envejeciendo más, y más, y más. Si es posible evitar lo máximo que debería de estar, un café almacenado deberían de ser seis meses para evitar perder, eh, el, la, la, el sabor del café, la calidad del café, la durabilidad del café, entre más tiempo tiene el café almacenado, empieza a agarrar sabores amaderados, que ustedes, si los, cuando empiezan a, a desarrollar el gusto, ustedes se dan cuenta, de cuando el café, y si es un café reposado, un café ya viejo, eh, tenemos que evitar almacenar el café, eh, con equipos, que generen alguna fuente de calor, o de humedad, eh, siempre por lo mismo, ¿verdad? Por la parte de los, de los hongos, y es que muchas veces, eh, que como mencionábamos, hay un bus que ustedes no lo ven, ¿no? porque tendrían que utilizar, pero está, están ahí, y están generando daño en la calidad del café, eh, debemos de proteger el café de insectos, de pájaros, o de otras, eh, plagas, revisar siempre la, la bodega, de que no haya tal vez algún oito donde se puedan ingresar plagas, eh, no tenemos que almacenar el café con sustancias químicas, para que éste no agarre los olos, olores de esas sustancias. Bien, eh, aquí debemos de utilizar, eh, siempre bolsas, eh, plásticas para el almacenamiento, y usar sacos limpios, preferiblemente de yute, hay algo aquí que, eh, si ustedes pueden, eh, ver lo que hacen estas bolsas rainbow, que son las azules que ustedes están viendo, o las, o las fictets, es que realmente protegen el, el café de todos esos factores, como la humedad, de la plaga, y lo mantiene seguro y fresca. Y utilizamos también el saco de yute, estos dos en conjuntos, para asegurar, mantener, eh, la calidad del café. ¿Qué pasa? Ustedes, eh, se ponen en qué contexto están, eh, es ver que si yo voy a tener almacenado bastante tiempo mi café, o simplemente lo voy a secar, o, y lo voy a vender. O sea, va a ser secar, el proceso de secado, no almacenado, ya tengo el, el comprador, y lo voy a vender. Entonces, ¿qué se les recomendaría aquí para que, eh, ustedes siempre mantengan la calidad del café, y que quizás no elevemos los costos en almacenamiento? Bueno, ustedes pueden utilizar los sacos convencionales de plástico, eh, siempre asegurándose que la humedad que ustedes, eh, entre en su café, estén dentro del rango, para evitar, eh, tener algún problema, y acuérdense que el cuidado que deberían de tener aquí, eh, es el cuidado ya en el, en el transporte, ¿no? Porque hasta el almacenamiento, ya hasta el, hasta el secado, ya estamos preservando la calidad, y falta todavía entregarlo a la persona que nos lo va a comprar. Entonces, en el, eh, una siempre revise, eh, qué día es el que va a entregar usted su café, a cuánto tiempo le queda, eh, cuáles son las condiciones climáticas que yo voy a tener ese día, cuáles son las condiciones que cuenta el camión, eh, que me va a hacer los fletes para ir a dejar mi café, está libre de plagas, está seco, eh, su, su interior está seco, si hay lluvia va a estar protegido de la lluvia, no va a haber alguna infiltración de agua, no voy a tener problemas, porque si lo hacemos con sacos convencionales, acuerden que siempre va, va a haber, eh, infiltración de humedad, pero si, eh, no vamos a utilizar las, las bolsas, eh, grain pro, porque solamente estamos trasladándolo de, de la finca hasta el lugar de venta. Entonces, sí es bien importante tener todo esto, asegurarse también que dentro del camión, eh, no haya otra sustancia, eh, o sea, solamente el café, que esté libre de, de químicos, que esté libre de cualquier sustancia, que simplemente vaya al café, para que usted no vaya a tener problemas al momento de vender su café. Y, eh, la humedad que usted debería de tener el ambiente, eh, dentro de, de mi bodega, es una humedad del 65%, es la más adecuada, eh, y con temperaturas, eh, frescas, ¿verdad? Que no excedan los, de los 20 a los 25 grados centígrados. Y bueno, jóvenes, eh, tenemos el resumen, de lo aprendido el día de hoy. Quizás me haya quedado corta, pero vamos a tener este espacio para las preguntas, eh, los métodos más utilizados, para el secado del café, eh, son el secado natural, aprovechando los rayos del sol, y tenemos el secado mecánico a través de las secadoras, eh, mecánicas, eh, al mantener el rango adecuado de humedad del café del 10 al 12%, estamos preservando la calidad de la bebida, y estamos evitando fermentaciones indeseables que pueden depreciar el producto. Eh, las buenas prácticas estableciendo, realizando, y las buenas prácticas de almacenamiento nos permiten conservar la calidad y la durabilidad, de nuestro café. Entonces, espero que hayas decidido de mucho, mucho provecho esta clase, eh, dejamos, eh, un buen tiempo para las consultas, eh, si me quedé corta, bueno, y si no, pues, esperamos acá poder, eh, responder a todas sus consultas. Ingeniero Julio, eh, les cedo la palabra. Bueno, este, ingeniero Cibeles, tenemos muchos, muchos, muchos comentarios, tanto en Facebook como en, en Zoom. Entonces, si tenemos algunas preguntas por acá, primero, muchas felicitaciones desde Bolivia, desde Panamá, desde Nicaragua. Gracias, jóvenes, por esas felicitaciones, ¿verdad? Eh, estamos muy contentos de tenerlos, eh, y bueno, para nosotros también es muy inspirador, que nos, nos, nos envíen esas felicitaciones, porque, pues, parte de nuestro trabajo, verdad, es que ustedes se sientan contentos, con lo que estamos haciendo. Por eso, en Jóvenes Caficultores, nos esforzamos día a día, en este tipo de clases, tan magistrales, como la que acaba de ahorita la ingeniera, Cibeles Boadía. Eh, bueno, tenemos por acá algunas preguntas. Preguntan, eh, Orlin Rojas, dice, no será recomendable bajar el café, antes de llegar al 12%, de humedad, porque al bajarlo, y dejarlo enfriar, seguirá bajando, su humedad. Yo prefiero bajarlo entre el 14, y un 15%, menciona él. Eh, bueno, ese es un comentario, ya la ingeniera explicó, que debe de almacenarse, entre un 10 y un 12%, vamos a ver, eh, ah, ok, tenemos una pregunta interesante por aquí. ¿Cuál es la cantidad de café, que podemos, ah, secar, en una, en una secadora solar? Muchas gracias, Julio, por la pregunta, eh, la cantidad, de café, a secar, va a depender, de la, del área, que usted tenga, para secar. Eh, hablábamos, y manejamos, aproximadamente, que necesitamos nosotros, eh, 12 metros cuadrados, eh, para poder, eh, secar, eh, 11 quintales de café, entonces, con un espesor, más o menos, de 3 centímetros. Entonces, dependiendo de, o sea, generalmente, lo que se debería de hacer, es, ¿cuál es la semana, donde usted tiene, el pico más alto, de cosecha, por decir, los volúmenes más altos, y dependiendo a eso, decir, bueno, cuánto, cuánto café, saqué, esta semana, cuánto es el que voy a secar, y en base a ello, a hacer mi estructura, mi secadora solar, con, eh, con la capacidad, para poder secar, ese volumen, que estoy sacando, de mi fita. Muy bien, tenemos otra consulta, desde Zoom, Anita Rojas, nos pregunta, sobre el almacenaje, y reposo de café, si el productor, desea participar, en un concurso local, regional, o tasa de excelencia, cuánto tiempo, recomienda, debe reposar el café. Ok, aquí, eh, me imagino, que es, hasta qué tiempo, puedo almacenar mi café, como para poder participar. Lo que le recomendaría, es, que usted, esté haciendo, eh, mes a mes, eh, una acatación, de ese café, para ver si está, si hay, eh, si hay, variables que están cambiando, eh, cómo se está comportando, eh, si quizás, estoy, tengo algún, un problema, en el almacenamiento, eh, eso me lo va, lo voy a notar, en la acatación, puede decir, bueno, creo que problemas, pueden haber, estarse presentando aquí, o ya empieza, a, a tornar, eh, un café, un sabor amaderado, todavía, mantiene, la calidad, eh, en sabor, en la bebida, entonces, eh, le recomendaría eso, que lo esté, catando, aproximadamente, cada mes. Muy bien, Ingeniera Cibeles, tenemos varios, varios saludos, Sergio Carrión, nos, nos saluda desde Ecuador, eh, Seira Monge, también, excelente tema, nos dice María Luisa Muñoz, saludos desde Ecuador, a Riet, saludos, eh, a ustedes desde Nicaragua, muchas gracias por esos saludos, este, nuestros hermanos de Nicaragua, y también de Ecuador, eh, saludos desde La Paz, Honduras, Nelcy Gabriela, tenemos varios saludos también acá desde Facebook, eh, tenemos a Javier Nájera, eh, Rosaura Flores, Olman Bueso, Carla De Vides, Emilio Hernández Carvajal, ¿verdad? Desde San Pedro Sula. Bueno, es un gusto tenerlos, jóvenes, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Este, jóvenes caficultores, eh, esperemos que también el otro año estén con nosotros, ¿verdad? Con esta audiencia que se ha mantenido durante todo este año, esa fiel sintonía. Bueno, tenemos, Maynor López nos dice muy bien explicado el tema, excelente metodología, gracias. Eh, excelente presentación, vamos a buscar otra pregunta por acá abajo. Ok. Ok, dice, ¿cuántas horas le pongo en secadora? Una secadora, eh, una, una, una secadora tipo domo, este, eh, para llegar al 12%. Eso depende, ok. Eh, el tiempo va a depender, eh, ¿cómo les explico aquí? Ese, ese dato como tal, no se los, no se los, no se los manejo. Específicamente de esa secadora, eh, las personas con el tiempo, es que van, y con las experiencias que van adquiriendo, y van diciendo, bueno, en, en esta, en mi secadora, eh, de, eh, a base de, 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 de carbón, eh, estoy secando, digamos que tiene una capacidad de, de dos quintales, eh, estoy secando en unas 24 horas. Ese es el proceso que me está tardando. Entonces, eh, el funcionamiento de esa secadora como tal, que menciona él, eh, no, no, no lo manejo, pero si anda en esos rangos, eh, dependiendo también, si, si lo que está metiendo es la capacidad máxima que tiene, eh, la secadora, o es una capacidad, o lo está poniendo a una capacidad intermedia, entre menos, eh, café, el vaya a meter, menos tiempo va a requerir para que se pueda secar. Entonces puede variar, ¿verdad, ingeniero? Puede variar. De las condiciones. El tiempo, entonces. Puede variar, depende de la cantidad de café que el vaya a meter. Y no es una medida objetiva, entonces, el tiempo, sino que es subjetivo, ¿verdad? Correcto. Sí. Bien, entonces, ah, por acá nos hacen otra, otra pregunta. Eh, ¿cómo podemos ir calculando la humedad? Ok. les, les, como tal, eh, hay, bueno, les mencioné el equipo, vean, los analizadores de humedad, eh, los testers, que es, es, está el más práctico, eh, que es el móvil para andarlo, eh, y, yo tengo entendido también que productores, bueno, con bastante experiencia, eh, lo manejan partiendo una semilla, eh, de café, entonces, ellos dicen que, eh, tiene una humedad adecuada, y que anda en los rangos, si al momento de partirla con una navaja, las dos partes, eh, salen disparadas, por decirlo así. Entonces, pero esto, eh, como tal, les recomiendo, si en un caso se pudieran, los, higrómetros, eh, móviles, andan alrededor de, un, cien dólares, eh, si usted anda en, con cantidades grandes de café, eh, secado, entonces, sí recomendaría que pudiese, eh, si les factible tener uno, pero de una forma empírica, en la que conozco, no es la más adecuada, eh, tendría que tener bastante experiencia la persona que esté secando el café. Muy buen punto, Ingeniera Cibeles. Bueno, hemos llegado a las siete de la noche, hora de Honduras. Bueno, lastimosamente acaba de terminar la clase, ¿verdad? Este, fue una clase magistral, felicitaciones, Ingeniera Cibeles, por habernos impartido todo este conocimiento. Olman Bueso nos dice, muchas gracias por compartirnos nuevos conocimientos, gracias, bonito tema. Muy buenas noches, muy buenas noches a usted también, Olman, y a ustedes, jóvenes caficultores, por habernos acompañado, el día de hoy, ¿verdad? Recuerden que el día lunes seguimos siempre con, eh, la, la, las demás temáticas, martes, y cerramos el miércoles ya con la clausura, envíanos las fotografías, necesitamos que tomen esa fotografía, ya les hemos mostrado cómo es, es una fotografía donde pueden estar, aparecer en la finca, o, este, viendo la clase, jóvenes caficultores, ¿verdad? que alguien le tome una foto, puede ser una selfie, qué sé yo, que alguien le tome la fotografía, que aparezca su pantalla, y que aparezca su foto también, eh, algunos me mandan una foto de que están viendo la clase, ¿no? Pero es que tiene que ver si usted, porque en el video de graduación, se ve bonito, ¿verdad? que aparezca su cara, y que aparezca también, eh, pues ya sea la finca, o sea, la pantalla donde usted está recibiendo, eh, las clases en este curso de poscosecha, y calidad de café. El día de mañana, ¿verdad? Le vamos a estar enviando los links de todas las clases de la semana, para que ustedes se pongan el día, eso se los enviamos al, al chat de WhatsApp, eh, y pues necesitamos que ustedes llenen esas asistencias, por eso se los enviamos, para que se pongan al día, con todas sus asistencias. Así que jóvenes, eh, pasen un feliz fin de semana, y que tengan una linda noche, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga a todos. Dejo a la ingeniera Cibeles, para que pueda despedirse de ustedes, y nos vemos el lunes. Muchas gracias, ingeniero Julio. Jóvenes, gracias por quedarse acá. Los invitamos el día lunes, para poder continuar con este proceso de aprendizaje. Recuerden compartir sus fotografías con nosotros, que gustosamente estaremos, eh, publicándolas en el video de grabación. y pasen feliz noche, y feliz fin de semana. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina